Tras las fuertes declaraciones que dio el precandidato a la presidencia, Rodrigo Arias, contra el también precandidato a la presidencia y alcalde de San José, Johnny Araya, este viernes el alcalde salió en su defensa y comentó al corazón de la noticia que se encuentra tranquilo. No tengo ninguna prohibición para ser alcalde y aspirar, pero en todo caso ahora prefiero ya dedicarme hoy a este acto. Pero no tengo ninguna prohibición y sigo con mis planes de mantenerme en la alcaldía hasta después de los Juegos Centroamericanos. Arias manifestó que Araya debió renunciar en el momento en que anunció su precandidatura. Por otra parte, el alcalde Josefino comentó que su labor por mejorar San José es una tarea de 20 años. Extranoticias consultó al precandidato su posición ante el anuncio de que José María Figueres no será competencia. Bueno, ya yo lo he dicho muchas veces, me parece razonable su decisión. Las declaraciones se generaron después de que Araya repuntara en las encuestas sobre intención de voto e incluso logrará atraer al doble de simpatizantes con respecto a su opositor.